Como injustificado, así calificó el presidente Juan Manuel Santos el paro de maestros convocado por FECODE. El mandatario de los colombianos recordó que el apretón fiscal no permite ampliar beneficios económicos a ningún sector. Sin embargo, el presidente de FECODE, Carlos Rivas, explicó que las razones de este paro se deben principalmente a la falta de acuerdos en torno a la implementación de la jornada única y de los problemas en el servicio de salud para los maestros. La Defensoría del Pueblo anunció que las autoridades investigan para determinar quién sería el responsable del denominado Plan Pistola contra la Policía en nueve departamentos del país, concretamente en Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Cesar, Córdoba y Cundinamarca.